Música Agradecerle a los grupos que estuvieron por aquí acompañándonos en una primera reunión de coordinación Nosotros queremos abrir canales de comunicación a fin de que ellos puedan tener la confianza De acercarse a nosotros y denunciar cualquier maltrato A fin de nosotros poder investigar y sancionar a aquellos policías que transgredan la ley Y violenten a estos grupos vulnerables Nosotros lo que estamos haciendo con esta reunión es abrir un canal de comunicación Y esperamos que prontamente podamos firmar un acuerdo Tanto de capacitación como de entendimiento Para que nuestros policías entiendan el papel que estos grupos desempeñan en la sociedad Y el que ellos tienen que desempeñar ante estos grupos Música Estamos aquí nuevamente para denunciar algunas cosas que se han pasado a compañeras Siempre hemos venido nosotras a denunciar, pero ahora fueron ellos que nos convocaron Estamos muy felices por eso Vamos a hacer acuerdos para ver si disminuimos lo que es la violencia contra las trabajadoras sexuales Y la transfobia que hay en el país Que desde el cuerpo castrense se nos haya convocado para esta reunión Para iniciar los trabajos, para sensibilizar a los miembros de la policía Para que se acaben estos maltratos, disminuir estos maltratos hacia la comunidad LGBT Específicamente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales Música 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 Música